Un grupo de estudiantes en Florencia alternan la literatura, las matemáticas y la biología con los micrófonos, los periódicos y las cámaras de video. En la capital de Caquetá, una institución educativa es ahora un semillero de pequeños reporteros, gracias a la creación del énfasis electivo en comunicación y medios que se combina con las áreas de enseñanza tradicionales. Aquí hablamos de medios escolares y hay periódico, que es el periódico El Diálogo, la emisora Control M, Migani TV y ahora estamos incursionando en la web. Pues antes de que yo entrara al colectivo de comunicación que tenemos en el colegio, yo antes estaba aprendiendo edición de videos desde mi PC y mi aprendizaje fue mejorar más de lo que yo sé. A través del periódico escolar y otras actividades, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, una tarea que los motiva a explorar y fortalecer sus habilidades. Para mí ha sido algo súper bacán, una experiencia que me ha ayudado en muchos aspectos, tanto personales como encontrarme a mí misma, como de ayudarme en métodos de educación. Es algo muy liberador y es algo que los estudiantes tienen a disposición para ayudarse a sí mismos. Participar en la emisora estudiantil, asistir a ruedas de prensa sobre temas culturales y elaborar el periódico escolar son algunas de las labores en las que participan los jóvenes que sienten afinidad con el periodismo. A mí me gustó todo, porque esto es como otro grupo de estudiantes, pero con mejores habilidades. A mí me toca editar, poner filtro de efectos, textos para varias entrevistas. Dos, uno. Bueno, y nos encontramos aquí con uno de los invitados especiales, con el profesor Eulícer, docente de idiomas extranjeros. Profe, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la insistencia con la entrevista. Claro, profe, no me podía pasar. En medio de cámaras y letras, estos estudiantes pueden ver más claro el panorama para escoger la profesión que quieran ejercer. Al llegar a la educación superior ya tendrán una parte del camino adelantado y seguramente podrán desempeñarse mejor gracias a lo aprendido en el colegio. Este laboratorio de comunicación ha sido testigo durante 24 años del trabajo y esfuerzo de los estudiantes por aprender a crear contenido e informar. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Comaco, Enlace 13.